... el carajo de eso. Y a mí también me causó gracia. Y yo lo reímos juntos. Es gracia. Río de Chanel. Río de Chanel. No se le había dado a otro toque. No tenía ganas. Agárrala. Ahí está. Se te va la mierda, eh. No se fue ese hombre. Jay. Yo soy piquetero. Yo soy piquetero. ¡Yo soy piquetero! Aplausos. Aplausos.